Arte conceptual, vanguardista, moderno e instalaciones ocurrentes son parte de la decimoquinta edición de la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco. A través de las diferentes secciones que integran la feria, galeristas y artistas presentan lo mejor de sus colecciones. En 13.000 metros, 170 expositores multinacionales procedentes de 27 países de América, Europa y Asia muestran las últimas propuestas de arte fuera de lo común y ocurrentes. En esta edición habrá la exhibición y venta de piezas que van desde arte moderno hasta obras contemporáneas de artistas consolidados y emergentes, lo mismo que muebles y objetos de diseño producidos desde 1920 hasta lo más actual. La feria tendrá actividades paralelas tanto en museos como en galerías, mientras que dentro de Sonamaco habrá conferencias con ponentes internacionales, presentaciones de libros, charlas con curadores y la entrega de diferentes premios. Para sus organizadores, Sonamaco se convierte durante una semana en visita indispensable para enterarse del acontecer internacional del arte contemporáneo y representa una gama de oportunidades para celebrarlo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Deer R擊, Notimex. Proclé va a ser antis冊 breast Rajas. Habitares嫌 Anna, Notimex или obtendr forget 8 20 20 20 21 22 20 21